Saludos amigos, soy el gran maestro Miguel Illescas, vengo a presentaros el nuevo ejemplar de peón de rey que ha salido puntual el 1 de enero, número 156, cumplimos 20 años y seguimos con la misma ilusión que el primer día. Ahí tenemos en portada, ya con barba ha salido muchas veces en portada el gran campeón Magnus Carlsen, sigue siendo el rey porque derrotó a Jan Nepomniachi de forma muy convincente en el match por el título mundial celebrado en Dubái el pasado mes de noviembre-diciembre. Este es el momento ahí en el tablero abajo a la derecha, podéis ver el momento clave crítico de la sexta partida, el último error de Nepo que le costó su primera derrota y luego colapsó completamente como ya muchos sabéis. En esta situación el jugador ruso hizo dama e6, ese movimiento, las bases de datos hoy en día nos dicen que es perdedor esta posición con solo 7 piezas, se conoce hoy en día matemáticamente la perfección en el juego y las únicas jugadas que hacían tablas en esta posición eran o bien dama c2 y la idea es precisamente que las piezas blancas no puedan acercarse al rey negro, en caso de rey g4 vendría dama g2 clavando y aquí es fácil darse cuenta que no es posible para el blanco usar su caballo en el ataque como si lo logró en la partida. Otra opción era dama b1 y en caso de rey g4 dama g1 clavando igualmente, lo que pasa que la gran dificultad de defender estas posiciones se ve por ejemplo como en esta posición después de torre f6 las negras para hacer tablas solo tienen una jugada, solo una y es muy difícil de acertar que es dama d1 buscando el hack en f3, si el blanco se activa con caballo f5 las negras tienen el hack salvador dama f3 que obliga al blanco a jugar caballo g3 para no perder el peón de f4 y no hay progreso ¿verdad? Entonces son jugadas muy difíciles a estas alturas, movimiento 130, era ya casi imposible con muy poco tiempo aguantar la presión enorme que Magnus Carlsen después de dama e6 lo que pasó fue que el blanco aprovechó, Carlsen avanzó su rey y como vemos sus piezas se están metiendo dentro en campo enemigo y las negras no tienen jaques ni tienen jugadas eficaces para evitar el progreso aquí fantástico movimiento e6, la torre no se puede capturar por el doble jaque en g7 y poco después Magnus logró movilizar todo su ejército sin permitir ni un jaque y aquí ya es tarde Nepo abandonó porque contra los jaques el rey blanco se va a refugiar en la casilla g8 y luego llega el avance imparable e7, e8 y de ahí que Nepo se rindiera, esta derrota como sabéis le costó el título la cobertura fantástica que nos ofrece Leóncho García, Pepe Cuenca y David Llada cada uno en su especialidad, David nos cuenta los entresijos, lo que había detrás del escenario, cómo se gestó este encuentro y pequeñas anécdotas que os van a encantar, Leóncho nos da su opinión sobre la postura de Carlsen de que no va a jugar si no es con Firouccia el próximo mundial y Pepe Cuenca analiza con gran detalle y de una forma magistral esa sexta partida del mundial, la clave del mundial vamos a ver el sumario pero antes quiero dar las gracias a Luis Fernández Siles y a Ríe Enigma por su colaboración especial en este número, el artículo de Luis trata sobre la buena educación en internet y el artículo de Ríe Enigma es enigmático no os lo puedo contar, tenéis que comprar la revista, no, ahora lo veremos en el sumario antes de eso agradecer también siempre a los patrocinadores como Chessbase y aquí tenéis los nuevos precios de Peón de Rey y la nueva formato para el 2022 hacemos una gran novedad, regalamos, lo oyes bien, regalamos la versión digital con la suscripción papel con esto por ejemplo para América es fantástico porque mientras esperas que te llegue el papel tienes la versión digital ya en cuanto sale y también para España que a veces en el correo tarda una semana, 10 días pues ahí ya vas disfrutando de los contenidos de Peón de Rey con el acceso a la versión digital y no os olvidéis que también incluye la hemeroteca desde el número 120 son ya como 5 años de Peón de Rey que puedes consultar cualquier artículo y también el club de vídeo Peón de Rey donde yo voy comentando mis mejores partidas espero que lo probéis y disfrutéis de esta versión digital de Peón de Rey que con tanto cariño hacemos para vosotros fijaros que aquí en el sumario ya vemos un poco pues lo que ofrece este ejemplar, es súper variado tenemos el artículo de Rey Enigma como hemos dicho que trata del ataque enigmático y no os puedo contar más el artículo de Luis que quién mejor que su personaje del deplorable para hablarnos de la educación internet ¿verdad? ahí queda dicho, es casi tan enigmático como el otro ¿qué nos va a contar el deplorable? por Dios y luego bueno los artículos que hemos mencionado de David Llada el de Pepe Cuenca y complementamos lógicamente un artículo que arranca en la página 16 vamos a verlo en el que yo comento el mundial Carlsen Nepomniachi ahí vemos ese arranque de artículo y por supuesto comento pues el duelo de las aperturas las diferentes estrategias es un artículo muy completo de 10 páginas en el que repasamos todo lo que sucedió en Dubái luego quería destacar también el artículo de Daniel Alsina que nos habla de Firocia este muchacho que ya se ha encarabado al número 2 de la lista mundial y ahí analizamos su actuación reciente en el gran Swiss Fide que le dio plaza precisamente para el torneo de candidatos que atención ya lo sabéis ¿no? se va a celebrar en Madrid fantástico de ese torneo Daniel Alsina presta especial atención a las partidas de Firocia y yo también en el europeo en la página 52 quiero dar las gracias a David Martínez vámonos a esa página para que veáis ahí el artículo que nos ha presentado David Martínez sobre el europeo y yo ahí comento algunas partidas de Shirov pero también de Firocia quiero enseñaros un momento importante de esa partida de Firocia vamos a verlo en el tablero de análisis que tenemos ahí en la esquina inferior derecha me permitís que voy a cargar esa partida creo que era Firocia contra contra Joubaba Nayer Firocia Joubaba esta es una partida en la que Firocia demuestra magistralmente como es hoy en día uno de los jugadores más fuertes atacando en el ala de rey fijaros que buen criterio antes de empezar el ataque elimina un posible defensor luego abre líneas la verdad que el ataque no necesita comentarios se juega solo amenaza a torre G1 aquí contra rejecho y él se da cuenta muy bien de que antes de torre G1 tiene que jugar a ver si sabéis lo que tiene que jugar caballo F3 muy fuerte movimiento mantiene de momento las amenazas con caballo G5 para torre por C2 ahí deja la torre en C1 momentáneamente y la clave está en que ahora contra el fil F5 dejamos la torre aquí y jugamos caballo G5 entregando la torre esto poca gente lo ha visto porque la máquina no la da pero sería una de las jugadas más naturales y aquí lo bonito es que el blanco tiene un ataque de mate como podéis ver cuando toma hay jaque jaque y jaque y se acaba la partida en la partida se jugó G6 y Firoz ya ganó igualmente con un ataque fantástico que os invito a ver en la revista y la otra partida que comento de ese campeonato de Europa donde Firoz ya brilló es la que le enfrentó si no me equivoco era contra Gilmaz en la que Firoz ya juega un plan fantástico os voy a poner en la posición que me impresiona más aquí en este momento esta posición se da después de la jugada 17 de las negras y aquí se ve un poco las cualidades de Firoz ya que no solamente es un buen jugador de ataque algo lógico para alguien de su edad sino que como veremos también se maneja muy bien en la estrategia espectacular el plan que va a poner en marcha Firoz ya en esta posición podemos ver que las blancas parecen haber logrado alguna ventaja con el control de la casilla de 5 pero ¿cómo continuar? ¿qué plan podía ser válido? aquí lo típico sería siempre decir ¿por qué no llevamos el caballo a D5? pero va a ser difícil porque no se ven muy buenas rutas para llevar ese plan ¿qué hacer con las torres blancas? tampoco parece claro un objetivo de ataque para las torres y el alfil tampoco se puede mejorar fácilmente está controlando el salto a F4 entonces no parece haber un plan ¿qué haríais vosotros? podéis pensar un ratito el plan de Firoz ya es fantástico mira alta estrategia primero expulsa la torre enemiga y ahora juega torre C1 que es un misterio ¿para qué es? ¿verdad? ¿para qué es torre C1? para defender el peón de C2 el peón de C2 por cierto no se podía tomar porque había un torre C1 que se hubiera vuelto contra el jugador contra el jugador de negras en caso de torre C2 el blanco juega torre C1 y la invasión por la columna abierta va a favorecer a las blancas puesto que el negro está sin enrocar corre peligro de colapso total aquí por eso jugó torre C6 Mustafa Yilmaz que es un gran maestro bastante fuerte de Turquía 2626 y aquí torre C1 y aquí torre C1 que parece que es para C4 ¿verdad? cualquiera diría que es para jugar C4 si ahora el blanco jugara C4 ¿qué pasaría? que las negras contestarían con fuerza torre C8 y el blanco no podría tomar en B5 por la respuesta torre C1 ganando ¿verdad? entonces dices pues entonces ¿para qué ha sido torre C1? pues ahora lo veréis para jugar C3 y dices pero bueno esto no se entiende ¿cuál es la idea? el negro jugó G6 bloqueando el flanco y afianzando caballo en H5 y dejando una ventana a su rey y el blanco juega torre C2 es todo muy misterioso ¿qué quiere Firouz ya? pues ahora lo veremos el negro siguió jugando tranquilo en las naturales preparándose para una eventual apertura del flanco de dama y Firouz ya juega torre Hc1 el negro juega A5 y aquí sigue un movimiento magistral que nos demuestra hasta qué punto Firouz ya había planificado bien su idea B4 espectacular el asunto está en que C4 y C5 no funciona porque después de peón por se abre la columna para favor de las blancas pero el negro entra con mucha fuerza con su caballo esto es algo que Firouz ya no quería permitir y con mucha razón entonces ¿cómo lo hizo? pues jugó B4 que es espectacular porque su idea es a la siguiente jugar C4 de hecho a las negras el bloqueo no funciona porque el blanco juega A3 y luego es imparable C4 en la partida se jugó torre C8 para intentar tomar en B4 y ahora llega el A4 que es complemento de la jugada anterior del B4 es brutal y os invito a descubrir el desenlace en la partida fue increíble como le superó y en todo momento manteniendo a raya el caballo negro bien la revista tiene muchísimos más contenidos lógicamente destacaría también si os parece las coberturas de otros torneos como por ejemplo el campeonato de España veteranos quiero dar las gracias a Michael Rajal por volver a colaborar en la revista y tenemos a Michael felicidades campeón de la categoría más 50 y mi buen amigo gran maestro José Luis Fernández que me acompañó en tantos torneos triunfando en categoría de 65 años en el sumario vemos también una cobertura del torneo Llobregat Open Chess y un torneo por cierto que hay que darle enhorabuena al organizador porque apunta muy buenas maneras ya en su segunda edición logró atraer una gran atención mediática y tenemos la suerte de contar con Jesús de la Villa colaborando en ese número por cierto que ahí bueno había alguna anécdota me vais a permitir que os cuente una anécdota de ese torneo en la página 60 vemos como de la Villa analiza el final de Edi Gaisi contra Aditya y si me lo permitís lo voy a intentar poner aquí en el tablero de análisis esa es la posición en la que el jugador blanco que es un gran maestro indio muy joven Arjun Edi Gaisi pues cometió un gravísimo error es divertido porque de la Villa y yo estábamos comentando en directo la ronda y aquí yo dije bueno va Jesús esta partida ya está vista para sentencia porque torre y dos contra torre es muy fácil el blanco es un gran maestro 2600 y mi hijo Jesús dice no creas hay mucha gente que no se lo sabe y luego me mandó un whatsapp por la noche y me dice tablas había sido tablas increíblemente esta partida Arjun Edi Gaisi contra Mittal Aditya que jugaríais con blancas os conocéis este final ¿cómo se gana este final? pues este final se gana simplemente llevando los dos peones a sexta en la partida lo hizo mal Edi Gaisi avanzó a7 antes de tener los dos peones en sexta y esto es un error decisivo porque ahora resulta que cuando juegues rey a6 para jugar b6 te meten un hacke mortal mortal me refiero que un hacke que logra tablas ahora ya las tablas son obligadas por rey ahogado entonces incluso después de b6 se entrega la torre y se logra el empate por rey ahogado esto no lo sabía el joven indio y acabó entablando esta partida y dejando escapar una gran oportunidad de ponerse líder en el torneo si me lo permitís volvemos al sumario para concluir ya el repaso a este número tan variado no quiero dejar de dar las gracias a colaboradores habituales como Mario Tallarico que nos regala un magnífico artículo riendo con los grandes maestros con sus famosas anécdotas y también de forma muy especial el artículo agradecer a Carlos Hilardo el periodista argentino el magnífico artículo retrospectivo que nos brinda sobre el encuentro que disputaron Bobby Fischer contra Tigran Petrosian en Buenos Aires en el año 1971 me encantó este artículo porque recupera frases anécdotas detalles totalmente desconocidos al menos para mí de aquel encuentro que como sabéis fue el paso previo al famoso match del siglo Fischer-Spasky Fischer venía de derrotar 6-0 a Taimanov y a Larsen y se veía Petrosian era el último obstáculo que la gran maquinaria soviética podía interponer entre Fischer y Spassky me tomé la libertad de comentar la partida la partida bueno no si sea decisiva pero la primera que tuvo una gran influencia en el desarrollo del encuentro la comenté para complementar este bonito artículo pero bueno os invito a verla en la revista claro está me encantan estos artículos históricos que nos lo piden mucho por cierto nuestros suscriptores el número lleva más cosas increíblemente pues tenemos que dar las gracias a Jordi Majem por haberse prestado a hacer un análisis del equipo español la crónica que firma David Martínez también a Adrián Mijalfi sin que nos presenta un excelente artículo de tragedias en la élite errores terribles que podéis usar ese artículo para entrenar vuestra visión táctica pero también para consolaros si algún día perdéis una partida puedes ver que ahí campeones mundiales y jugadores de todo calibre también tuvieron sus tragedias y bueno poco más la revista tiene como veis un contenido variadísimo espero que la disfrutéis mucho no dejéis de apoyarnos con retuits con likes con todo lo que podáis si no podéis suscribiros no pasa nada seguramente algún amigo también os va a pasar alguna invitación también tenemos en tenemos también revistas gratis en la web de ajedrez 21 podéis ir ahí a buscarlas muchas promociones siempre y ahora en el torneo del día 16 en el aniversario sorteamos bastantes suscripciones no dejéis de acompañarnos creo si no me equivoco que ese torneo está la publicidad en la página 35 déjame verlo a ver si os lo puedo enseñar ahí está el gran torneo 20 aniversario de peón de rey montón de premios 20 premios sortearemos los premios o sea que da igual lo bien o lo mal que juegues te puede tocar y no dejes de visitar la página especial que hemos hecho en peón de rey punto com nada más quiero daros las gracias por ver este vídeo hasta el final los que habéis llegado hasta aquí muchas gracias seguimos disfrutando del mejor ajedrez juntos en este año 2022 feliz año hasta siempre chao chau chau